Chucho, ya estás respirando, ya el Puebla salvó una catástrofe, este fin de semana se va a salvar y va a permanecer en la primera edición, este es el partido en contra de León, este fin de semana que ganó el Puebla 2 a 0 con goles de Chavo Lustiza nuevamente. Chucho, ¿cómo ves ya el equipo? Una jornada en el que hay una visita muy difícil a Torreón, un estadio complejo en el clima, etcétera, etcétera, pero los rivales directos por el descenso tampoco la tienen sencilla porque van con el Cruz Azul, ¿no? Sin embargo ha sido una temporada extenuante, me imagino Chucho López Chargoy, en lo emocional, en lo económico, en lo político y hasta en lo ingeniería, porque se quedaron sin estadios. No, no, bueno, además la liberación que va para otra temporada sin estadios. Que encontraron ahí restos de brujería. Hasta magia negra hubo con la cisterna maldita. Sí, bueno, de entrada hemos hablado mucho con el grupo, el día de hoy estuve en el entrenamiento y normalmente tenemos juntas con el profe Cruz los lunes a las 7 de la noche en la constructora acá, acá atrasito, este, donde hablamos mucho con él acerca de este tema, ¿no? O sea, no nos hemos salvado, matemáticamente todavía existe la posibilidad de que Leones nos supere, si ellos ganan y nosotros, si nosotros perdemos. Se ve muy difícil, ¿no? Sobre todo por el desempeño de Leones Negros durante las 16 jornadas, realmente han anotado, es el equipo que menos goles ha anotado y tres son... Contra la mejor ofensiva que es el Cruz Azul. Exactamente, contra la mejor defensiva que es Cruz Azul. Entonces, se ve un partido mucho más difícil para ellos que para nosotros, tanto Santos como Cruz Azul tienen posibilidades de calificar si ganan. Este, Cruz Azul empatando tiene, tiene chance de pasar. Pero bueno, el empate nos bastaría, ¿no? Pero lo que hemos dicho Arturo es que esta semana nos tenemos que confiar. Falta el paso más importante, la salvación matemática. Nosotros vamos a hacer nuestro partido. Algo bueno, después de, desde que nos encontramos, no dependemos de nosotros. Ahora, el único partido que depende de... Sí, el único partido que depende del pueblo 100% es este. O sea, desde jornada 8 no dependíamos de nosotros, puesto que el porcentaje de Leones Negros era muy volátil. Ese día en el restaurante lo platicamos, ¿no? Que con un triunfo sumaba muchas, muchas décimas en el tema del cociente. Entonces, el grupo está consciente de eso. Vamos a trabajar con ellos. Vamos a concentrar doble. Vamos a concentrar jueves y viernes, como lo hicimos la semana pasada. Vamos a tratar de viajar lo más temprano que se pueda a Torreón para que tengan tiempo de descanso allá en esa ciudad. Y nosotros buscar la salvación por parte de nosotros. Vamos a buscar ganar, buscar empatar. Y que con eso ya nos importa un cacahuate el... ¿Tienes miedo de que haya mano negra? Hoy estoy empezando a leer en varios medios nacionales el tema de los derechos de transmisión, que si los Leones Negros firmaron no sé por cuántos años, que si Slim está metido, que todo esto tiene que ver también en la lucha entre las televisoras y Slim, en la Federación Mexicana de Fútbol. Veo un ambiente, cuando menos chucho, extraño. Sí. No, mira, de entrada, Carlos Slim no tiene absolutamente nada que ver con UDG. Sí. O sea, como dueños de equipos sabemos que los dos equipos a los cuales le pertenecen es Leones y Pachuca. León más porcentaje que Pachuca. Hasta donde tenemos entendido, de León el 70% es de Carlos Slim, 30% es de Grupo Pachuca. Y en Pachuca es al revés, el 70% de Grupo Pachuca y el 30% es de Carlos Slim. Obviamente él estaba interesado mucho por el tema de la televisión abierta que él buscó, que él buscó, que él, bueno, al final que dio creo que Radio Centro y Imagen, y Grupo Imagen con las dos frecuencias que se licitaron. Pero aún así, ¿no? Los que están obviamente bastante inquietos y preocupados es ESPN porque UDG es el único equipo de la cual, exactamente, es el único equipo que tiene los derechos de transmisión ellos. Entonces, Selección de Leones Negros, normalmente, como supe, el equipo que asciende busca que las televisoras que tienen los derechos de transmisión les adelanten dos, tres años para reforzar, si manejar los torneos y demás. Entonces, yo creo que también ESPN ahí tiene un tema medio preocupante, ¿no? En el tema de cuántas temporadas adelanto. Va a perderle. Y por eso, y por eso ves que presiona, cuestiona y demás, ¿no? Que el arbitraje, que no el arbitraje y demás. Arturo, yo siempre te, lo platicamos el otro día, ¿no? Es más, tú me preguntaste esa vez también acerca del arbitraje. Yo te decía que si no creyera en el fútbol mexicano, ¿para qué me metes? Para qué me meto, exactamente. No, bueno, además, salrías perdiendo. O sea, si yo sé que es manejado, que es manipulable y demás, pues para qué me meto, ¿no? Siempre ha existido esa versión, ¿no? Que, pero desde toda la vida, ¿no? Que si están los partidos amañados, arreglados, pero sí tienes razón. Es bien difícil. Es más, nosotros tenemos dos equipos, como todo el mundo lo sabe, Chiapas y Puebla, y ni el partido entre los dos, tú lo puedes manejar. Pero ahorita está tan mal el arbitraje que es mal para los dos equipos, vaya, o sea, se equivocan. Sí, pero mira, no solamente en México, ¿no? El arbitraje es falla a nivel mundial. Francia calificó un mundial con una mano clarísima, ¿no? Y ahí no son los millones de un equipo de primera división, ¿eh? Son mucho, mucho más dinero lo que representa asistir a un mundial, ¿no? Oye, temporada que además se ve coronada por dos hechos. El campeonato en la Copa MX que daría derecho al Puebla a participar en la eliminatoria de la Libertadores el próximo año. Sí, pero sí, se conserva la categoría. Se conserva la categoría y el retiro de un grande del fútbol mexicano como es Cuauhtémoc Blanco que decidió jugar su última temporada en el Puebla FC. Sí, mira, de entrada todos sabemos que ser campeones de Copa y tener posibilidades de ser Libertadores valdría la pena siempre y cuando lograr la permanencia, o sea, el sábado es la clave absolutamente de todo. La Supercopa, a diferencia del torneo del año pasado, hoy me comunicó la federación, se va a jugar un solo partido, se va a jugar en Houston, creo, a mediados de julio. Es el partido que nos va a dar derecho a Santos, a Puebla a asistir a la Copa Libertadores, ¿no? Entonces, esa es la noticia súper fresca, es el primer medio que lo sabe. Hace rato tuve una llamada con la gente de la federación acerca de este tema. Entonces, lo hemos dicho, ¿no? Hace 25 años que no habíamos sido campeones, hoy lo lo logramos. Ya hasta se murieron, creo que fue los últimos que vieron campeones. Nadie sabía cómo festejar el campeonato del Puebla porque ya se habían muerto todos los equipos. No sabían, me escribió la opción, ¿y ahora qué hacemos? Somos campeones, ¿ahora qué hacemos? ¿Qué se hace? ¿Qué se hace? ¿Qué se hace? Seriedad, el torneo de Copa. Normalmente sí procuramos que sean cuadro titular el que juegue. Y pues bueno, el torneo pasado lo perdimos en contra de Santos, empatamos allá 2-2. Ese resultado nos da la salvación para este fin de semana, lo hemos platicado con el grupo, o sea, no es imposible. Y después los perdimos en penales, ¿no? Oye, ya es un buen torneo otra vez en este semestre y logramos llegar a la final y le ganamos a Chivas 4-2, donde todo el mundo otra vez nos daba por partido. Sí, cuando salió el 2-2 ya se venía otra noche. Mira, ve cómo te ve con ilusión de un niño. No, 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 yo te quiero pregunto. Normalmente tiene cara de niño el niño. Tiene su corazón. Tiene mi corazón de franja. A ver, pero yo sospecho que si se queda el Puebla FC le puedes romper el corazón, porque hay gente que dice que si el Puebla asegura la permanencia no va a estar en Puebla el próximo torneo. No, es totalmente falso. Aunque no les entreguen el estadio, ¿va a seguir el Puebla aquí? El estadio aproximadamente nos van a entregar como agosto, septiembre del próximo año. ¿Eso qué quiere decir? El próximo torneo. Del 2016, o sea, el próximo torneo. No, este año, perdón. El próximo torneo. O sea, el próximo torneo. Agosto, septiembre del próximo torneo. O sea, eso qué quiere decir. Que el próximo torneo todavía lo arrancamos en Ciudad Universitaria, ¿no? Si lo entregan en septiembre, octubre, yo calculo que nos da oportunidad de jugar unas 6-7 jornadas todavía en el Nuevo Estado. Bueno, ya es una ventaja que este fuera cabalán, entonces seguramente sí se va a entregar al tiempo el cautelio. Pues es que hay quien dice que no, que el estadio se va a terminar hasta febrero de 2016 y se entregaría, se inauguraría en un juego del 5 de mayo de 2016. Es decir, faltaría el siguiente torneo, un año aproximadamente. Que me parece que querían un partido amistoso entre México y Francia, ¿no? Para inaugurar ese... No, fíjate que yo he tenido pláticas con la gente del gobierno, me han dicho que... ¡No! Eso es totalmente falso. Eso es totalmente falso. Oye, eso lo manejó un medio para el 5 de mayo y no sé qué es. Falso. Oye, llegó un momento en la temporada que dijiste, ya nos cargó el payaso. Yo creo que... No, pues ayer, cabrón. Cuando iban ganándonos... Ayer con el autobor de Melitone, que ya nos cargó, porque mucha gente dice, si ya estás al lado, no, todavía nos falta tantito, pero también ves el escenario al revés y lo ves muy complicado, ¿no? O sea, cuando iba ganando un a cero... Leones negros. Sí, aparte no se le veía a Veracruz por dos años. Tú lo ves en que ellos tenían que perder y tú tenías que ganar, y sí ves un escenario muy difícil, ¿no? O sea, si... Ir a ganar a Torreón iba a estar un tan chino, ¿no? Exactamente. ¿Qué es lo que están pensando ellos ahorita, no? Ir a ganar a Azul, está complicado. Y más que Cruz Azul, no está calificado. Si Cruz Azul ya estuviera calificado, ahí sí dirías, bueno, como luego empieza la liguilla, hay equipos que sí... Descansan titulares, cosas por decirlo, ahorita no, ¿no? O sea, tienen que ir por todas las canicas, y que eso es lo que nos deja igual, ¿no? Porque yo también esperaba que Pachuca le ganara a Santos, y que Santos ya nos llegara con posibilidades matemáticas para calificarse. Ella es la más relajada del partido. Dos preguntas para terminar. ¿Es cierto que tú haces las alineaciones, como dice Gautemo? Totalmente falso, totalmente falso. Ojalá... Mira, me quiso atacar, pero me dio mucho crédito, ¿no? Sí. Soy la única persona que ha dirigido un partido y es campeón. Ya, la parte es campeón. Ya corre a Técnico para la próxima y cobran las binóminas. Chucho, te agradecemos mucho. La próxima semana te esperamos aquí.